La parte práctica, lo que es componer un sistema hiperestático a isostático equivalente y la próxima semana vamos a entrar a resolver estructuras hiperestáticas mediante el método de la fuerza, ¿listo? Les comparto la pantalla y... Bueno, habíamos quedado en ese ejercicio Dijimos que ese método de llevar al desplazamiento igual a cero solo es válido cuando tenemos una incógnita y es una viga continua Para lo demás, meto un pórtico o si fuera otra viga con más apoyo o con más redundante incógnita, no es posible hacerlo No se puede Ya, sigamos Bueno, para lo que es un sistema hiperestático equivalente lo único que necesitan saber no hay mucha teoría en eso A ver, para lo que es un sistema hiperestático equivalente Solamente necesitan saber esos tres criterios que les hice anotar ese día Ya Criterio para descomponer las estructuras El primero era liberando reacciones, dijimos Liberación de reacciones Que comúnmente cuando liberamos reacciones es que quiere decir que la estructura es abierta Viga continua y está sometida a N apoyo, ¿no? En este caso podríamos decir que es una viga continua, ¿no? Una viga de varios tramos continuos Ahí yo creo que es válido utilizar liberación de reacciones Aunque también podríamos combinarlo con el inciso C, ¿no? El inciso C es adicionando articulaciones, ¿no? Podríamos combinar el A con el B, digamos, ¿no? O también podría ser combinar el con el inciso B Que es realizando Realizando corte, ¿ya? Corte en la estructura, ¿ya? Obviamente Y obviamente nosotros cuando realizamos corte Aquí solamente se va a presentar A ver, vamos a admitirlo al compañero Mira, altísimo Uy Ya Ya De nuevo, ¿verdad? Repaso Para lo que es el sistema isotático equivalente, jóvenes Lo que van a necesitar Simplemente ustedes Conocer muy bien Estos tres criterios para Descomponer una estructura hiperestática A un sistema isotático equivalente, ¿ya? Primero está lo que es liberación de reacciones Que esto es netamente externo ¿No ves? Externo es esto Externo, obviamente, ¿no? Estoy hablando de los apoyos Hay que liberarlo y colocarle cargas incógnitas Si yo me baso netamente en el Primer principio, digamos El primer criterio de liberar reacciones Me estoy refiriendo básicamente a vías continuas De N apoyo, ¿no? De N apoyo Pero también, digamos No siempre puedo utilizar el inciso A También puedo combinarlo con el inciso B O el inciso C ¿Ya? Ahora, cuando yo hago realizando corte Aquí se está refiriendo a reacciones internas ¿Ya? Reacciones Internas Netamente internas Y básicamente me estoy refiriendo a esfuerzo Ya, lo que es el momento Las normales y las cortantes Ya Básicamente me estoy refiriendo a eso Después, cuando hablo de interno Ya saben que es los apoyos, ¿no? Hay que liberar esos apoyos O hay que colocarle cargas incógnitas ¿No? Donde yo libero la reacción Se colocan cargas incógnitas ¿Ya? Nada más que eso Y el último, digamos Que es el más importante Cuando tenemos estructuras cerradas O tenemos estructuras Que no se pueden, digamos Ni con el inciso A Ni con el inciso B, digamos Determinar Se utiliza esta de acá, ¿no? Que mayormente es Realizando Bueno Adicionando No es realizando Adicionando Adicionando articulaciones ¿Ya? En la estructura ¿Ya? Que prácticamente Cuando yo adiciono Una articulación acá Digamos A la estructura Para no alterar Su condición De hiperestaticidad Que se va a encontrar La estructura Se coloca un momento Con el mismo Con sentidos opuestos Y con el mismo valoria ¿Para qué es eso? Para evitar, digamos Que el momento Se corte en esa rótula Es como una rótula Como una rótula ficticia Digamos Que no existe ¿Ya? Es algo virtual Podríamos decir Algo que no existe ¿Ya? Pero Debido a este criterio Yo puedo, digamos Transformar Esa estructura Bueno, puedo Puedo añadir ¿No? Lo que es la articulación Y para contrarrestar eso El momento que no se anule Se coloca ese momento De valor M ¿Ya? De valor M Listo Otro punto también Donde va a necesitar El inciso B Vamos a ponerlo acá Es en estructuras cerradas ¿Ya? Mayormente Cuando son estructuras cerradas Es conveniente Utilizar también El inciso B Estructuras Cerradas ¿Ya? Entonces Si estamos hablando Que el inciso B Para estructuras cerradas Aquí puede ser Para todo Podríamos leer Para todo Y aquí podríamos hacer Para estructuras abiertas ¿No? Porque solamente Nos estamos reviriendo A externos ¿No? Estructuras abiertas ¿Ya? Estructuras abiertas Me estoy refiriendo A estructuras vigas ¿No? Vigas con N apoyo Con N redundante Estructuras cerradas Me estoy refiriendo A una estructura Que no tiene No se sabe Por dónde empezar Allá los esfuerzos Habría que hacer un corte Y verificar ¿No? Y recorrer El circuito cerrado Y bueno Articulación Es para cualquiera ¿No? Puedo adicionarlo En vigas En fórticos En cercha Onde yo quiera El punto es que Para contrarrestar Esa articulación Añado un momento De sentidos opuestos Pero con el mismo valor ¿No? Para que cuando vaya Digamos El límite por la izquierda Tiene que ser igual Al límite por la derecha ¿No? Obviamente Pero con sentido contrario ¿No? Para que se anule ¿No? 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 Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a resolverlo Utilizando el punto de criterio Para llevar un sistema Exotático equivalente Aquí lo tengo copiado En un grupo Que yo tengo En un solo A ver Empecemos con esa Ya Dice Encuentra la estructura Exotática equivalente ¿No? Y me pide Grafique Una hoja De papel Montabaño Carta Encuentra la estructura Exotática equivalente Y todo lo demás ¿No? Bueno Vamos a ver Vamos a copiar esto Vamos a ver Lo que me pide a mí Es el sistema Exotático equivalente ¿No? Sistema Exotático equivalente Eso me pide Ya Para lo que es El sistema Exotático equivalente Ya Lo primero que tienen Que hacer Ya Lo primero es hallar El grado Hiperestático ¿No? De ahí parto todo Si yo no conozco Cuánto es el grado Hiperestático De esta estructura Yo no puedo Descomponer Utilizando los criterios ¿No? No lo puedo hacer ¿Ya? Entonces lo primero Que yo hago Es calcular El grado Hiperestático Obviamente Que es el grado Hiperestático Total ¿No? Porque pues aquí Este grado Hiperestático Que hallo Viene a ser La suma Del grado Hiperestático Externo Externo Obviamente Y el grado Hiperestático Interno ¿No? Grado hiperestático Interno ¿Ya? Entonces yo para encontrar Digamos ese grado Hiperestático Total O el grado Hiperestático Geno Más así Directo O total Yo le pongo así Igual Nos basamos En la fórmula Que es tres veces El número Anillo Menos Los grados Libertades ¿No? Esa es otra Fórmula Para encontrar El grado De hiperestaticidad De esta estructura ¿Listo? Entonces Partiendo del criterio De esta fórmula Sabemos nosotros Que el número Anillo Es una suma Del número De anillo Abierto Y más El número De anillo Cerrado ¿Ya? Pero a la vez Decimos que El número De anillo Abierto El número De anillo Abierto Viene a ser Número De apoyos Y restado Uno Si reemplazamos Eso Número De apoyos Solamente Es contar Cuántos Apoyos Externos Uno Dos Tres Apoyos Tres apoyos Menos Uno Se le resta Y ese es el valor De los anillos Abiertos Tres apoyos Menos Uno Me queda Dos Nada más Es restar Nada más Todo Ahí está Ahora si yo quiero hallar El número De anillo Cerrado Solamente Es poner Al ojo ¿No? Mirar Mirar Digamos La estructura Y decir Cuánto Hay Anillo Cerrado Me estoy Refiriendo A aquellos Circuitos Donde No puede Escapar Digamos La corriente Si hablamos De Circuitos Eléctricos La corriente Viaja De Nodo A Nodo Y se pierde Si es que hay un circuito abierto No se queda ahí Como un cable En cortocircuito ¿Ya? Entonces Como aquí Tengo una estructura Cerrada ¿No? La corriente Viaja Constantemente No puede ser Alterna O Continua Da igual No importa Ese criterio Acá solamente Estoy dando El ejemplo Solamente Verificar ¿No? Ojo Si es que hay una rótula No pasa nada Igual Ya Porque eso Transmite rigidez Digamos A los cuatro puntos Ya Entonces Sigue siendo Como una estructura Cerrada Se lo considera Una estructura Cerrada Ya Miren Ahí Cierra el circuito Aquí también ¿No? Comienza En cualquier punto Igual Cierra el circuito Aquí igual Miren Cierra el circuito Entonces ¿Cuántos Circuitos Cerrados Tendría ahí? ¿Cuántos Circuitos Cerrados Serían? Cuatro Cuatro Circuitos ¿No? Entonces aquí Pongo Número de anillos Cerrado Cuatro Listo Ya está Nada más Ok Ahora Como ya tenemos Digamos El número de anillos Abierto y cerrado Solamente Lo sumo Digamos Directo Sería Cuatro Más Dos Se Ya está Eso voy a necesitar Para reemplazar Mi fórmula Ya está Ahora me voy A calcular Los grados De libertad Digamos Porque necesito Eso Para reemplazar En la fórmula Los grados De libertad Igual Es una suma De los grados De libertad En los apoyos Más Los grados De libertad En la rótula ¿Ya? Nada más Que eso Cuando hablamos Los grados De libertad En los apoyos Solamente hay que ir Y mirar los apoyos Si la condición Es de empotramiento Dice que no hay Grado de libertad Es cero ¿Ya? Si el apoyo Es fijo Ah, entonces Tiene un grado De libertad Ahí hay uno Cuando el apoyo Es móvil Como en este caso Tiene dos Grados de libertad Ya está Entonces Cero más uno Sigue siendo uno Y uno más dos Se hace el tres Entonces Aquí Para este término Para esta Los grados De libertad En los apoyos Lo tengo Dice que vale Tres ¿Ya? Solamente es contar Nada más Miren Sumar Nada más Mirar Si es empotrado O apoyo articulado Fijo Que es lo mismo O móvil ¿No? Y ver Digamos cuánto grado De libertad Nada más No hay mucha teoría No hay mucho énfasis En eso Entonces Aquí los grados De libertad En los apoyos Tres Le coloco Nada más Miren Ahí el tres ¿No? Grado de libertad De la rótula Es una fórmula ¿No? Dice que es igual Al número De barras Ojo ¿No? Número de barras Que concurren Ahí Cuando hablo de concurrencia Me estoy refiriendo A cuando hablamos En física uno Vectores concurrentes ¿Qué quiere decir Concurrente? Que están pasando Su línea de acción Por un punto O que concurren A ese punto Entran o salen A ese punto A eso me estoy refiriendo ¿No? Eso se llaman Vectores concurrentes Aquellos que Están En un mismo punto ¿No? En un mismo punto Están entrando En su dirección O saliendo De la magnitud Eso ¿Ya? Entonces Cuando ustedes vean Una rótula Solamente vean Qué barras Están sometidas A esa rótula En otras palabras Agarra Y se ver Lo encierro Es por qué barra Está entrando Esa barra Está entrando Esa barra Bueno No entrando Puede ser que sea saliendo No sabemos Pero el punto Es que da El ejemplo A entender eso ¿No? Barras que concurren A esa rótula Nada más ¿Ya? Barras que concurren A esa rótula Pongámosle que concurren Y le restamos Uno ¿No? Así es la fórmula Le restamos Uno Ok Entonces aquí ponemos Grado de libertad En la rótula Va a ser igual Al número de barras Que concurren ¿Cuántas barras Concurren acá? Cuento Bueno Uno Dos Tres Y cuatro Así voy contando ¿No? Cuatro barras Ok Cuatro barras Y le resto Uno Es igual Similar a este ¿No? Al número de anillos Abierto Y esto me da Tres Miren Que sencillo ¿No? Tres Listo Ahora reemplazo Mi formulita Bueno Grados de libertad Va a ser igual Al grado de libertad Los apoyo Que para mí Vale tres Y le voy a sumar El grado de libertad De la rótula Que también vale tres Y me da un total Que el grado de libertad Son seis grados de libertad Nada más Miren No No hay Tutía en eso Digamos ¿No? Borramos esto Me estorba Ahí está Ahora vamos a admitirlo A Freddy Sebaño Bueno Entonces una vez hecho eso Ya tienen los términos Ya para poder reemplazar La fórmula Viene y lo reemplazan Acá ¿No? Viene y lo reemplazan Grado de Grado de hiperestático Total Obviamente va a ser igual A tres veces NA Pero NA Para mí vale seis Menos Dice ¿No? Le resto Los grados de libertad Es Seis Igual ¿No? Seis por tres Me da dieciocho Y le resto seis Y por ende razones El grado de hiperestático Total Me va a dar Doce Este doce Doce grados Como me voy a decir No es una temperatura Solamente es para denotarlo Este doce Me indica Que tengo Doce incógnitas O redundantes incógnitas Que es lo mismo ¿Ya? Doce incógnitas O sea que Esta estructura Es hiperestática Doce veces ¿No? Aparte de la ecuación De la estática Doce veces Más tengo incógnitas Metidas ahí Pueden ser internas Como también externas ¿No ves? Nada más eso me dice Nada más Ok Ahora Lo que se hace Chicos Lo que se hace Para llevar a un sistema Isotáctico equivalente Hay que utilizar Estos tres criterios Acá Puede ser el A El B El C O la combinación De los tres No sabemos todavía Y aquí es donde El docente Digamos Él se da cuenta Algunos digamos Van a tener un criterio De hacer cortes Así Van a cortar Esto lo van a abrir Está bien No hay problema Hacen eso Otro Tal vez van a hacer De otra manera Lo van a No sé Pero van a Utilizar Quien sabe Rótula No van a ponerle por ahí Van a colocarle por acá Así Ahí Digamos No estoy exagerando ¿No? Ahí Y así Digamos Otro Tal vez van a hacer Liberar los apoyos Por ejemplo Aquí lo van a hacer Cero Y le van a poner así X1 X2 Y el momento ¿No? X3 Y ya está Isostático Aquí afuera Miren Está válida Esta combinación Digamos ¿No? ¿Por qué? Porque hay un apoyo Fijo Que no lo deja Que se mueva Lo que no sirve Es hacer esto Miren Si aquí es móvil Y a este lo vuelen móvil Eso no Está Malsango De entrada No puede quedarse No puede quedarse Dos apoyos móviles Así O tres O cuatro Móviles No ¿Ya? No es posible Hacer eso O sea Cumple La condición De Que es un sistema Isostático Equivalente Pero En la práctica No se hace así Digamos ¿No? Entonces hay que tratar De evitar eso ¿Ya? Evitar esas condiciones Por eso es que yo Digamos Les dije Yo les Presenté una fórmula Digamos Para calcular Grado hiperestático Interno Interno ¿No ves? Grado hiperestático Externo Por ejemplo Decía que era igual A tres veces El número Anillo Abierto Menos Grado de libertad En los apoyos Y el otro Era los grados Hiperestáticos Interno Que era Tres veces El número Anillo cerrado Menos Grado de libertad En la rótula ¿No ves? Eso le presenté Digamos Esto no siempre Se cumple Porque cuando Ustedes Descompongan La estructura Hiperestática Hay veces Que no siempre Va a cumplir Esta fórmula Digamos ¿No? Según es la condición Y el criterio Que uno tiene que Adoptar acá Para que el sistema Quede en equilibrio ¿Ya? Y aquí se presentan Dos estructuras ¿No ves? En el examen Primero hay que Descomponer Y ver si es Isostática Equivalente Y por último La respuesta Hay que dar Ya la estructura Ensemblada ¿No? Ensemblada La estructura Pero diciendo Que aquí se va a liberar Tal vez No sé Pues se va a liberar Y va a quedar Fuerzos de interpa ¿No? Va a quedar Cargas incógnitas ¿No? Y eso hay que colocar Esa es la respuesta Final Pero este Hay que realizar Sí o sí Digamos Para que esto Me diga Que así va a quedar La estructura Isostática Equivalente ¿Ya? Ahorita lo vamos a realizar Paso por paso Aquí lo que tienen Que tener es Harto criterio De condición De estabilidad ¿Ya? Nada más No hay mucho Es fácil Lo demás ¿Listo? Bueno ¿Qué decía El criterio Entonces Para un sistema Isostático Equivalente Se dice Que se descomponen A partir de su rótula ¿No? A partir de su rótula Pero antes de eso Hay que chequear Miren El grado De hiperestaticidad Es enorme Me vale 12 O sea Que tengo aquí 12 incógnitas 12 Dímense 12 Perdón Estuve un poco Lojo Ya A ver ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Qué ¿Qué criterio Adoptarían ustedes? A ver Demen ideas A ver ¿O cómo lo haríamos? A ver Primeramente ¿No? ¿Qué dicen? ¿Cómo se harían? Escucho ideas A ver Jóvenes ¿Qué dicen? Tal vez alguno va a hacer esto Miren Lo más sencillo Van a decir A mi Díblas Y compañero Va a agarrar Digamos Va a agarrar Y lo va a copiar La estructura Ahí Y lo va a volver a copiar ¿No? Porque hay que revolver La de reescribir Lo que va a hacer Va a hacer lo siguiente Ahí está su estructura Y va a hacer esto Y va a hacer esto Va a agarrar Y va a decir El compañero Bueno Yo agarro Y lo corto acá Ya no A ver Vamos a poner con rojo Mejor eso Agarro y lo corto Ahí Ahí Y A donde más me conviene Cortar A ver Medio que no me conviene Hacer eso ¿No? Aunque sí Vamos a ver Y aquí Digamos Ya Voy a cortar acá A ver qué pasa Ahí A ver Aunque sí Igual cerrado ¿No? Porque esto va a quedar No No conviene Bueno Tal vez alguno va a decir Necesito saber cuánto hay Grado hiperestático Interno y externo Más o menos Voy a darme una idea Con esta fórmula ¿No? A ver Vamos a ver acá Voy a calcular Grado hiperestático Externo Más o menos Cuánto sería Digamos Lo interno que tengo Aquí a simple vista Se ven que son tres Digamos ¿No? Este apoyo está por demás Digamos Porque basta con este Y con este Y ya se hace Externo Externo ¿No? Entonces más o menos Más o menos Tiene que votar tres Por ahí ¿No? El grado hiperestático Externo Veamos a ver si cumple NA me salió ¿Dónde está NA? 2 me salió Ahí está Menos Logrado libertad En los apoyos 3 me dio ¿Ve? Aquí 6 menos 3 Me da 3 Quiere decir que hay 3 Externo ¿No? 3 externo Y es lógico Bueno hay 3 Miren acá O bien Liberamos este señor De acá Y lo dejamos En función a este Y este O liberamos De una vez Estas 3 de acá Estas 3 incógnitas O estos 2 apoyos Lo liberamos Y queda con este Impotrado También es válido No pasa nada ¿Ya? Dejamos a ver cuánto sería El grado hiperestático Histerno 3 veces NA Bueno no sería NA Aquí es NAC ¿No? Perdón NAC Tanto aquí poner NAC ¿Ya? NAC Ahí está Entonces 3 veces NA Es 6 Pero NA Para mí valía 4 4 por 3 12 Menos Rótula La rótula me da 3 ¿No? 4 por 3 es 12 Y menos Menos 3 es 9 ¿No? 9 más 3 12 ¿Qué me indica más o menos Esta formulita Me está diciendo Que 3 externa Quiere decir Que este apoyo Está por demás Me está hablando ¿No? Lo voy a liberar Eso yo para que esté Y me va a quedar 9 Todavía interna Internamente Me van a quedar 9 ¿Ya? Entonces miren Lo que voy a hacer Yo Si tengo 9 internos Acá Internamente Tengo 9 ¿No? Y para eliminar Digamos Esos 9 Grados de hiperestaticidad Realizando corte Podría ser Digamos ¿No? Si yo hago un corte Acá Ya me aparecen 3 incógnitas ¿No ven? Vuelvo a hacer Otro corte No sé Pues donde yo quiera Ver Aquí Serían 6 Aquí tengo 3 incógnitas Más otras 3 Serían 6 Pero no sé Si la estructura Todavía sigue abierta Aquí hay un circuito Cerrado ¿No? Aquí habría un circuito Cerrado Y aquí habría otro Y aquí habría otro Con este ya serían 9 ¿No es? 9 Pero sigue cerrada La estructura ¿Por qué? Porque aquí va a tener La condición Miren Va a quedar abierta Esta parte de acá Va a estar abierta Entonces ya la estructura Entonces ya la estructura Va a quedar así Ahora abierta Otra vez Pero sigue siendo cerrada Miren Solamente el abrir Para estos dos De acá Estos dos paneles Lo único que va abierto Sería acá ¿No? Porque aquí ya quedó así ¿No? Aquí está abierto Así Aquí también está abierto Ahí continuaría Y ahí ¿No? Como pueden ver Este de acá Está abierto ¿No? Está abierto Pero sigue cerrado Ah no Está abierto Está abierto Este de acá Pero este está cerrado No hay Tendría que haber Otro corte acá Para que quede abierto Pero ya sobrepasamos Digamos Lo que es el La La El grado Hiperestático interno ¿Por qué? Porque aquí me decía Que había tres Más este corte Serían otros tres Serían seis Más el dos tres Acá serían nueve Y si yo vuelvo a hacer aquí Serían doce ¿No? Doce Y más los tres Que voy a liberar afuera Serían quince Pero ya sobrepasó La La condición De lo que es El grado hiperestático Total Ya la estructura Ya no quedaría Básicamente Isostática Y no sería Hipostática Porque estamos pasando El grado hiperestático Total ¿Ya? Entonces no es válido Utilizar Digamos Un corte Para esta estructura Porque Tenemos Varias estructuras Cerradas Acá No sabemos Cuánto valen Las incógnitas ¿Ya? Por más que haya Un corte No me conviene No me conviene Entonces La única manera De hacer Es metiendo rótula ¿No? Y las rótulas Se las ponen Donde yo quiera Ya Donde yo quiera Pero ojo Aquí hay que tener Algo en cuenta Las rótulas Las rótulas Solamente Anulan Según el número De barra ¿No? Van anulando Según el número De barra Por ejemplo ¿Qué pasa Si yo le pongo Una rótula aquí? Ahí le estoy poniendo ¿Cuántas barras Tengo aquí? Tres barras Miren ahí Tres barras ¿No? Ojo Tres barras ¿Y qué dice La fórmula Para lo que es Su grado De libertad Aquí está Número de barra Menos uno Entonces Como aquí tengo Tres barras Le resto uno Quedarían dos ¿No? Dos quedarían ahí Vamos poniéndole dos Le resto eso Siete Sigue siendo Hiperestático Veamos A ver dónde más Podemos poner otro Aquí Pongámosle otro A ver Aquí De la misma manera Tres barras Menos uno Dos ¿No? Sigo restándole Aquí ya me quedó cinco ¿Dónde más me conviene? A ver acá Ahí Igual ¿No? Tres Dos otra vez ¿No? Dos sería ahí Le resto Y me queda tres Sigo a ver Dónde más me conviene Aquí a ver Aquí coloquémosle uno Igual ¿No? Tres barras Menos uno serían dos Y ya me quedó uno ¿No? Un grado de Hiperestaticidad Pongámoslo Aquí a ver Aquí No Por acá Aquí tengo uno más uno Dos ¿No cierto? Menos uno Sigue siendo uno Entonces le resto Y se hizo cero Y así lo eliminé Mire esa Ese grado hiperestático interno Como tenía nueve Adicioné cuatro rótulas En diferentes lugares Mire Primeramente Adicioné la rótula A este punto de acá Después adicioné acá Después aquí Luego aquí Y por último Aquí ¿No? Cinco rótulas Tuve que adicionar Para que se me vaya eliminando El grado hiperestático interno Que es el más mayor Digamos ¿No? El más mayor Entonces al adicionar la primera rótula Verifico con su formulita Que es esta la clave Esta fórmula Y digo ¿Cuántas barras Que ocurren acá? Tres barras Le resto uno Y se hace dos Entonces el grado de libertad Que queda es dos Y lo anoto Y lo anoto Ahí está Dos Vamos a añadirlo al compañero Y es dos Lo resto de eso Y me quedó siete Ahora tengo siete veces hiperestático interno Vuelvo a adicionar la otra ¿Cuántas barras que ocurren? Tres barras Menos uno Se hace dos Ahí está el número dos Miren Ahí está Lo volví a restar Cinco Sigue siendo hiperestático Sigue siendo hiperestático Vuelvo a adicionar otra Otra rótula Aquí lo adicioné Número de barra Menos uno ¿No ves? Tres barra menos uno Se hace dos Ahí está el dos Lo volví a restar Se hizo tres Tengo que adicionar otra Otra rótula más Lo adicioné aquí arriba La rótula tres Como tengo tres barras Que concurren ahí Tres menos uno Se hace dos Ahí está el dos Lo volví a restar Y me quedó uno Entonces hay un grado De hiperestaticidad Ahora ya no me conviene Colocar la rótula Donde haya tres barras Sino donde haya dos barras ¿No? Donde concurran dos barras Y me conviene colocarla Entonces agarré Lo coloqué en esta esquina Ojo Ojo Una cosa acá No siempre hay que colocar En las esquinas Las rótulas Puedo hacer donde yo quiera Si a mí me da la gana Yo podría haberlo colocado aquí Quien sabe Ahí O podría colocarlo aquí La cosa que me concurra Dos barras Porque importa La cosa que me concurran Dos barras Yo lo coloqué Por simple hecho Lo coloqué en esa esquina De amor La rótula cinco Igual concurran dos barras Miren Uno más uno Dos barras Menos uno Uno Ahí está el número uno Lo volví a restar Y se hizo cero Y lo eliminé Miren Las incógnitas Pero ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Qué estoy haciendo? Adicione rótulas al azar ¿No? Cinco rótulas al azar Miren Adicione Y eso está mal Bueno Estoy alterando su condición De estaticidad De la estructura ¿No ves? Entonces yo Para equilibrar Esas rótulas Que estoy colocando así Esas rótulas internas Que inicialmente No están aquí Miren Ojo Aquí no hay rótulas La única rótula que hay Es esta de acá No más Entonces Cuando yo estoy adicionando Estas rótulas de color rojo Yo tengo que colocarle Momentos incógnitos ¿Ya? Con la misma magnitud Y sentido diferente ¿Ya? Misma magnitud Y sentido diferente Entonces ¿Cuántos momentos voy a colocar? Según los grados de libertad Por ejemplo Por ejemplo Para esta primer rótula Que yo adicioné Me estoy refiriendo A esta rótula de acá ¿Cuántos grados de libertad Había acá? A ver Díganme ¿Cuántos grados de libertad Hay acá? Mira Están durmiendo No están lloviendo Seguro por eso Están durmiendo Ustedes, ¿no? Dos Dos, dos, dos Dos, ¿no? Muy bien Dos dice el compañero O sea Ese número dos Me está diciendo Que yo tengo Que colocar Dos momentos incógnitos Acá Ya Borro esta roja Esta línea de acá Y me está diciendo Que hay dos grados De libertad En esta rótula Entonces Esos dos grados Me indica Que yo tengo Que colocar Dos momentos Así Le voy a poner X1 Si ustedes quieren Pueden ponerlo Para el mismo sentido Yo lo voy a poner Al revés Ya Para que se vean Las mechitas Y el otro Así Miren Le voy a poner X2 Ahí Ya está De igual manera ¿No? De igual manera Acá Miren Por ejemplo Para esta Esta rótula Que tienen Tres barras Siempre van a tener Dos grados de libertad Digamos ¿No? Tres barras El resto Uno sigue siendo Dos Entonces voy a colocar Momentos ahí ¿Ya? X Si aquí Tienes X1 X2 Aquí sería X3 Y el otro Sería X4 ¿No? Vamos a ponerlo así X4 Aquí la de la misma manera ¿No? Aquí serían X5 Y X6 ¿No? X6 Así Miren Ya Son momentos Esto que estoy adicionando Ahora aquí lo mismo Tres barras menos uno Sigue siendo dos Entonces Voy a colocar Dos momentos Si aquí era X6 Aquí sería X7 Y aquí abajo Sería X8 ¿No? X8 Me falta uno más Digamos ¿No? Me falta uno más Aquí hay uno ¿No? Dos barras menos uno Sigue siendo uno Entonces aquí hay un momento ¿No? Y sería X9 Como pueden ver Tengo nueve Incógnitas redundantes Internas ¿Ya? Ah y también dijimos Que a este apoyo fijo Lo voy a liberar ¿No? Lo voy a liberar En estas tres reacciones Para que me quede Isostático Aquí abajo Entonces lo que hago Es ponerle A cargas incógnitas Si aquí era X9 Aquí vendría a ser X10 Aquí sería X11 Y el momento X12 Esa es mi primera condición Que estoy haciendo Miren Nueve Internas Estoy colocando Según mi grado Hiperestático Interno Estoy colocando Tres externas ¿No? Tres externas Sumarían los 12 O sea Esta fórmula A mí lo que me ayuda Es digamos Para saber cuánto Puedo liberar Más o menos ¿No? Pero no siempre es válido Le dije ¿No? No siempre es válido Porque cuando yo Descomponga A partir de su rótula Esta Esta estructura Tengo que ver La condición De estaticidad ¿No? No tiene que guiarme Ningún Pórtico hipostático O viga hipostática Lo que me quede El punto ¿Ya? Bueno No sé si tienen Pregunta respecto A cómo van a descomponer Las estructuras Adicionando rótula Quiero escuchar Sus dudas Porque ahorita Vamos a pasar A descomponer ¿Ya? ¿Tienen dudas? El momento de poner rótula Si Podríamos poner más rótula En medio O sea En vez de poner En rótula Que concurran Tres barras Podríamos en dos ¿No ves? Claro O sea Depende Mucho más rótula Claro Es depende de vos Digamos Si vos querés Colocarlo Donde concurran Más barras Perfecto También vas a tener Más grados De libertad Digamos ¿No? Vas a matar Más y más incógnitas ¿No ves? Claro Ese es tu objetivo Ese es por eso Le digo Esto es a criterio Hay que tener Harto criterio Acá digamos Y ver Digamos ¿No? Si yo coloco Digamos Donde Una rótula Donde concurran Unas 20 barras Ojo pues Que ahí En ese punto Van a haber 19 incógnitas Voy a matar De un saque 19 incógnitas ¿No? Entonces El objetivo De esta De la rótula Es colocar Donde haya más barras Pues ¿No? Por ende Razones Pero ya Aquí no se puede Colocar Digamos Aquí en el medio Donde está esta rótula Ya inicialmente A ver Vamos a poner Este láser Cuando ya está Una rótula Ahí ya no vuelvo A colocar Pues ya no se puede Hacer eso ¿Ya? Lo que podrías hacer Es colocar Más arribita O más al ladito Digamos ¿No? Y medio Pero solamente Matarías Matarías Digamos Una incógnita Porque Si pones ahí La rótula En tal punto rojo Dos barras Menos uno Sigue siendo uno Apenas una Matar Por eso es que yo veo Donde haya más nudos Digamos Aquí miren Por ejemplo Lo coloqué No hay Maté Digamos Dos incógnitas Un saque ¿No? Igual acá Si volvía a colocar ahí Igual maté dos incógnitas Igual acá ¿Ya? ¿Me entendés O no me entendés Chico? Sí De ahí se puede Colocar rótula Encima del apoyo Se puede Se puede Por ejemplo Mira Vos podrías haber colocado La rótula aquí Al colocar una rótula ahí ¿Qué apoyo se transforma eso? Ya fijo Muy bien Fijo Eso es correcto ¿Cuál es tu nombre De vos? Luca Luca Reggie ¿No? No Ya vamos a poner la silla Como visto Bueno Ya Sí Vamos a ver Ok Eso es correcto Se puede colocar ¿Ya? Se puede hacer eso Muy bien Ahora aquí Bueno No importa Bueno Entonces Dicho eso Vamos a ver A ver si Esta condición De Estoy colocando En primera instancia Es correcta ¿No? Para ello Voy a descomponer La estructura A partir de donde Se descompone ¿Saben? ¿No han llevado Con el docente O no Ya esta parte ¿O no lo llevaron Todavía? Ya avanzaron Ya avanzaron ¿No? Sí Ok Vamos a Cambiar de hoja Bueno Les digo ¿Ya? Se descompone La estructura A partir de su Articulación Articulaciones ¿No es? Eso De ahí Parte todo Entonces Yo voy a Volver a dibujar La estructura Miren tal Como está ¿Ya? La voy a volver A dibujar A ver Después lo voy a Borrar ¿Ya? Miren La estructura Está así Está horrible Eso Ya Uy Está lloviendo fuerte Ahí está Miren Luego dice Que sube Para acá Arriba Y Por acá Hay un cajón De algo así Ahí Voy a dibujar Primero Como cerrada Después lo voy a borrar ¿Ya? Así está Miren ¿No? Cuatro paneles Cerrados Y por acá Y por acá Está el otro ¿No? Ahí Y por acá Nada más Miren Bueno Ok Bueno Aquí hay una rótula No Ahí nomás Muy bien ¿Qué dice? Hay que Hay que descomponer La estructura A partir de su rótula O sea Que donde haya rótula Lo dibujo Como si estuviera abierto Así ¿No? Borrado Aquí igual Miren Lo borro Esa parte Ya está Aquí igual Pues hay una rótula Y lo borro Aquí igual Hay otra rótula Lo borro Aquí igual Hay otra rótula Lo borro Y por acá Hay otra Lo borro Ya está Ya está Bueno Suficiente ¿Qué más tengo? A ver Aquí dijimos Que se va a quedar Nomás con el apoyo Fijo ¿Ve? Ahí le digo Que se quede Nomás con ese apoyo Fijo Es una Externa Eso Y aquí Que se quede Con el móvil Nomás Ya está Va Fijo Le voy a poner Ahí está Miren Y Aquí Lo que hice En el empotrado Lo liberé ¿No? Ya esto Ya quedaría Como X10 Y aquí Como X11 ¿No? Bueno No importa Démoslo Nomás Como el empotramiento ¿Ya? Empotramiento Dejémoslo ahí Con el empotramiento Ya sabemos Que se va a liberar Ya Ahí está Miren Así quedaría La estructura Descompuesta A partir De sus articulaciones ¿Ya? Así quedaría Ahora ¿Qué se hace? Hay que ir viendo Barrita por barrita ¿No? Barrita por barrita Por ejemplo Empecemos primero Con este señor De acá Vamos a Marcar Primero acá Miren En esta rótula Miren bien acá ¿No? En esta rótula ¿Cuántas barras Concurren? Concurren tres ¿Cierto? Ahí está Uno Dos Tres barras Le resté uno Y me quedaron Dos incógnitas O sea que aquí ¿Qué me está diciendo Que hay acá? Hay dos momentos incógnitos Y hay dos grados De libertad Me está diciendo Eso me dice Ahora ¿Cómo se representa Aquí cuando yo Descompongo En la estructura Isotática Equivalente Para verificar ¿Cómo se Se prosigue Hacer esto? ¿Qué me indica Esas dos incógnitas Acá? ¿Qué me dicen? A ver acá ¿Qué hay? ¿En qué se transforman Esas dos incógnitas Acá? ¿Me dejan entender Chicos o no? ¿Qué se pone acá Digamos Cuando hay rótula Y me dice Que hay dos grados De libertad Y acá ¿En qué se transforman Esos grados De libertad? ¿Apoyo fijo Y móvil ¿Apoyo fijo Y móvil Puede ser, no? O sea ¿Cuántos apoyos Fijos ficticios Serían, no? ¿Cuántos apoyos Fijos ficticios Habrían por cada rótula Según esta Bueno Según este Este número De barra Dos Dos Muy bien Con ganas Dos tiene que decir Dos O sea que Para esta primera Barra Para esta primera rótula Me está diciendo Que tengo dos grados De libertad Y eso es equivalente A tener dos Apoyos fijos Ficticios Así Miren Así Eso me está diciendo Pero a la vez Chicos Estos apoyos fijos Yo los puedo transformar En dos móviles Así, miren Así es lo mismo Da la misma Situación Son idénticos Más el otro Fijo Así puedo hacer También eso es válido ¿Ya? Es válido O sea Cuando ustedes Vean un apoyo Fijo Lo pueden transformar En apoyos ficticios Móviles De esta manera O puede ser También así No importa El sentido La cosa es que Queden cruzados ¿Ya? Que las reacciones Me generen esto Esto tienen que generar Ustedes con los apoyos Móviles ¿Ya? No importa si lo pone El uno para un lado El otro para otro Lo que quiere ver El docente Y lo que yo quiero ver También es que ustedes Me representen Así que esta sea La vertical Y hasta la horizontal Así me tienen que quedar Las reacciones ¿No? Como algunos Anteriores de semestre Y discutían Todavía pues no Decían El apoyo fijo Lo transformé así Como usted nos enseñó Claro ¿Cómo voy a enseñarle así? Y está bien Digamos No Pero no tiene esto Está mal Son dos reacciones Pero no No me dicen Que esto es un apoyo La intersección De esto Bueno Intersección Se pone así ¿No? Intersección Es así ¿No? El símbolo De matemático Así La intersección De esto No me dice Que hay una reacción Horizontal y vertical Más ahí me está diciendo Que hay dos acimas En dos verticales Acá Y por eso yo Mal Nomás le puse Ya Mal Es hay que tener cuidado Ya Y algunos también Ya parece que Es chistoso Que hacían Digamos Lo descomponían Y todos se copiaron Entonces no sé El mismo examen Aparece para todo eso La virtualidad Es una chacota Digamos Ya Y es hacerse odiar A pena Porque después Dicen mierda Un montón de borreras Ya no importa De arriba Nomás Digamos Es un chiste Digamos La virtualidad Ya Pero Se aprovecha Pasar Digamos Aprovechen Bueno Miren Entonces les digo Ya De entrada No me hagan Eso que hicieron Anteriores semestres Yo nunca les enseñé Así que el apoyo fijo Se transformaba En dos móviles Así Ya Nunca Siempre traten De hacer esto Ya no Cambien la historia Así es Ya Lo que se transforma El apoyo fijo Se transforma así O bien esta opción O bien esta opción Eso es lo que Para mí Que vea esto así Yo en su estructura Isotática De compueta Yo al ojo Le voy a poner Correcto Ya Correcto No necesito más Ver digamos Porque lo demás Es jugar Nomás Jugar Y liberar Ya Entonces no me van a hacer esto Ya Prohibido De entrada Ya Prohibido Bueno No sé cómo se escribe Prohibido El punto es que Ahí está Prohibido Ya Calavera Vamos a ponerle ahí Ya Eso es prohibido Y ahí creo que No Los huesitos Por ahí es prohibido Ya Peligro Ya no van a hacer eso Ya Ni el docente Lo va a tirar Si no el docente Va a ir Lo va a tirar Feamente No hagan esto Pior Tampoco presenten Estructuras Isotáticas Ya No presenten eso Bueno Dicho eso Entonces Vamos a Empezar Ya Vamos Diga En caso de que sea Un solo grado Digamos Sería un Un simple No más No Si es que es un grado Como por ejemplo El de acá Mirá A ver Perdón El de acá Buena pregunta No Aquí me dicen un grado Eso es igual a un apoyo No más Un apoyo fijo Puedes poner Un apoyo fijo Nada más Y ya vos Si querés Ya eso lo transformás Que cuando vos aquí Pongas tu apoyo Lo puedes hacer Como dos móviles Pero mira Por ejemplo Te lo puse así Sería el otro así Vos lo puedes transformar así ¿Sabes cuándo vas a poder Transformar los apoyos? Cuando se te haga útil Digamos Descomponerlo De esta manera ¿Ya? O sea que cuando hay Un grado de libertad Es un apoyo fijo Ficticio Este es un fijo Ficticio ¿Ya? Ficticio Ahí Y ya cuando vos Descompogás la estructura Podés transformarlo Así O bien dos móviles Así O simplemente lo dejás Con el apoyo fijo Eso va a depender mucho De cómo Quede la estructura Acá vas a ver Ahorita lo vamos a explicar De otra manera ¿Ya? Lo vamos a hacer más detallado ¿Me entendés? Sí Sí Este es en caso de rótula ¿No? Y en caso de que se acorte Muy bien Muy bien Otra pregunta interesante Suponiendo que tengas Aquí tu circuito Agarraste hoy Pum Lo cortaste Ahora tu estructura Ya no va a estar así Cerrada Sino que lo vas a representar así Deja un hueco ahí Y donde tenés ese hueco Le colocás Cargas incógnitas ¿Cuántas van a existir? Tres ¿No es cierto? Van a existir Tres incógnitas Ahí mira Este sería X3 Y el otro Contrarresta 900 positivo Y el otro Negativo X4 Va X3 ¿Ya? X3 Así ya Cuando vos hagas corte No No va a aparecer Ni apoyo Nada Solamente aparecen Esfuerzos internos ¿Ya? Tres siempre van a aparecer Tres No aparece el torsor ¿Ya? No estamos haciendo Losa digamos En dos direcciones ¿Ya? No Torsor solamente no Torsor no aparece acá ¿Ya? Son pórticos planos ¿Ya? Solamente vas a tener Tres incógnitas Por cada corte Que vos realicés Ojo Ojo Otro caso Puede darse el caso También que aquí Haya una articulación ¿Ya? Entonces cuando se presente Eso Cuando vos Hacer el corte Justamente ahí Digamos Está la róntula Ahí Entonces vos Cuando haces tu corte Y lo abrís Esa estructura Porque va a quedar Abierta Va a quedar así hueca Ya ya no ¿Qué mataría ahí? ¿Qué esfuerzo de Interno es lo que mata ahí? Momento El momento Entonces ya no va a haber Digamos los tres esfuerzos ¿No? Si no va a quedarme en dos Ahí ya Ahí me va a quedar así X1 y el corte ¿No? X2 y X2 ¿Ya? Entonces puede darse el caso También que haya una rótula Y medio del circuito cerrado Entonces Lo descompones en esa rótula Pues lo dejas abierto Y solamente te va a aparecer Todo el esfuerzo interno Porque el de momento Justamente se hace cerro Ahí Pero cuando vos haces un corte Como es este caso El de acá Ahí no hay No muere ninguno Aparecen los tres Sí o sí ¿Ya? Y lo vas a representar así Bueno Así lo vas a representar Sentidos opuestos Y magnitudes idénticas ¿Por qué? Porque cuando yo haga Digamos La unión La superposición de eso El momento que llegue por izquierda Va a ser igual Al que llegue por derecha ¿Ya? ¿Se entiende? Sí Muy bien Muy bien Así Pregunten cualquier cosa Ya no van a hacer Es pregunta segura Que va a entrar esto Jóvenes Así que Tómenle atención O sea No le estoy diciendo Que va a entrar Este ejercicio Estoy diciendo Que es pregunta segura Que va a entrar Un sistema isotáctico equivalente ¿Ya? Muy bien Entonces Partiendo del criterio ese Empecemos con esta rótula Acá Dijimos que Son dos Apoyos Fijo Fijo Ficticio ¿No? Ahí están Ya lo tengo Miren Ya está Y miren lo que voy a hacer ¿No? Miren lo que voy a hacer Acá Me vengo aquí A mi estructura abierta A mi estructura descompuesta A partir de su articulación Y verifico Esta barra acá Inicialmente Está hipotática ¿No es? Entonces agarro Uno de esos apoyos Porque dice que tengo Dos apoyos Para hacer Lo que yo quiera Ahí están los dos apoyos Voy a agarrar uno de ellos Y lo voy a colocar A la barra que está hipotática Entonces agarro Y lo dibujé Miren ahí Y ya este apoyo Ya lo utilicé Ya no hay Me está quedando Este otro apoyo Entonces este otro apoyo O bien lo coloco A esta barra O bien lo coloco A esta otra barra O lo coloco En dos móviles Puede ser que lo coloque así O puede ser Que lo coloque así Como a mi me dé la gana Lo puedo colocar Pero yo les recomiendo Lo siguiente Todavía no lo coloquen Así como de compuesto Colóquenlo Donde haya menos Menos apoyo Por ejemplo Si yo lo coloco Aquí digamos El apoyo Fijo Está bien Colóquenlo Pero miren acá Cuántas Lo van a hacer Más hiperestático Todavía Esta estructura Acá Porque está abierta Miren este pórtico Lo van a hacer Más hiperestático No conviene hacer Ese criterio No conviene Entonces lo que yo hago Es decir Bueno Como me queda A mi un apoyo Todavía Voy a colocar Esta barra Acá Miren Ahí Y ojo No No importa Aquí ya Si lo colocan Del mismo sentido Miren por ejemplo Lo estoy colocando así Para poner el ejemplo No lo estoy poniendo Amos así Amos así Lo estoy colocando No No importa Eso ya No importa Donde sí importa Es cuando tengan esto Ya Ahí sí importa Eso Pero aquí no importa Porque son fijos Tienen reacciones horizontales Y verticales No pasa nada Si vos lo colocas En una misma dirección O el mismo sentido Que tengan No importa Eso ya No interesa Para el fijo No importa Es para el móvil Lo que hay que tomar en cuenta Eso Entonces miren Ya coloqué Los dos apoyos fijos Ficticios Ya lo utilicé Esto señor Y ya lo utilicé De la cama Ya no hay eso Si ustedes querían Lo podrían haber colocado Como dos móviles Lo ponía primero Aquí a A esta barra Que está en L Y después lo coloqué Lo colocarían A esta barra Horizontal de acá No Eso es el criterio De ustedes Pero yo les recomiendo Todavía no hacer eso Coloquen los apoyos fijos Donde les conviene Ya Yo lo estoy colocando así Miren A dos barras Le estoy poniendo Los dos apoyos fijos Y el otro queda libre Porque tiene Dos grados de libertad Y el otro queda libre Ya La otra barra queda libre ¿Me dejan Me dejan entender Jóvenes o no? Sí Ya muy bien Sigamos A ver Empecemos a ver Para esta rótula de acá Ahora Vamos a comenzar Con esta rótula de acá Nos tocaría esta rótula De igual manera ¿No? ¿Cuántos apoyos fijos hay acá? Dos Dos también Muy bien Con ganas Dos bien Si está mal No pasa nada No se va a desequivocar Dos también Muy bien Entonces voy a agarrar Uno de ellos Voy a agarrar a este de acá Y lo voy a trasladar A ver Miren lo que voy a hacer yo A ver Lo voy a colocar aquí Miren Ahí lo voy a colocar Ya está Lo coloqué ahí Suficiente Y el otro Lo voy a colocar acá Donde yo quiera O simplemente Lo coloco donde Me plazca Ya Ahí Donde yo quiera Miren No estoy siguiendo un orden Lo estoy colocando Como yo quiera Ahí está Ya está Ya está representado eso De igual manera Aquí arriba En la cúpide Miren Aquí En este sector de acá Igual le corresponderían Dos apoyos fijos Voy a hacer lo mismo Voy a ponerle aquí también Voy a poner uno así Y el otro Si yo quiero Lo coloco aquí Ahí está Miren Ya está Suficiente Dos igual De igual manera Acá Miren Lo voy a colocar aquí Y el otro Lo voy a colocar Donde yo quiera Ahí está Ya está Miren Igual Dos Ahora aquí Miren Que dice acá En esta rótula Aquí en medio Aquí en medio ¿Cuántas barras hay? Cuatro barras Cuatro barras Le resto uno ¿Cuántos apoyos fijos Tendría que haber aquí? Tres Tres apoyos fijos Muy bien Entonces lo voy a colocar Miren Voy a colocar aquí Un fijo Lo estoy haciendo De otro color Porque aquí hay una rótula Ojo Esa rótula es del ejercicio Lo estoy colocando De otro color Aquí voy a colocar el otro Y el otro Lo voy a colocar acá Digamos Por criterio Lo hago eso así ¿Por qué? ¿Por qué no lo coloqué acá? Digamos ¿No? ¿Por qué no lo coloqué aquí? Digamos El otro ¿Por qué lo coloqué Justamente a esa barra Que están ahí? Y no lo coloqué A esta barra aquí abajo Porque aquí Esta estructura Aquí abajo Ya tiene un apoyo fijo Y además hay un Un empotrado Que básicamente Ese se va a liberar ¿No? Pero ya tiene un apoyo Fijo externo No me conviene Colocar más apoyo Fijo Ahí digamos Porque tengo aquí Pues ya Que se llama Tengo ya aquí Un apoyo fijo Que ya está sujetando Digamos ¿No? Ya está Digamos Demasiado Suficiente Suficiente Con ese apoyo fijo Lo dejo ahí nomás Ya Lo estoy colocando A la sala La barra Ahí está ¿Dónde más? A ver Tengo otro apoyo Bueno ¿Dónde más tengo Rótula? Aquí tengo otro ¿No? Aquí tengo otro Miren Ojo Ahí tengo otro Y dice que es Un solo apoyo fijo ¿No? Un solo apoyo fijo Entonces ese apoyo Yo lo voy a colocar Aquí miren Lo voy a colocar Ahí Un solo apoyo Dice ¿No? Ojo Un solo apoyo Miren Un solo apoyo Ahí lo estoy colocando Si ustedes querían Lo podrían colocar acá No hay problema Ahí lo podrían haber colocado No pasa nada Pero yo lo estoy colocando ahí ¿Me dejo entender jóvenes? Ok Entonces aquí ya tengo La rótula 1 La rótula 2 La rótula 3 La rótula 4 Y la 5 Ya terminé Coloqué los apoyos Fijo Visticio Ahí están Ahora lo que se prosigue Hacer Lo que se prosigue Hacer Es ver Barrita por barrita Y ver si quedó Isotáctico Hipotáctico O hiperestáctico El objetivo Es llevarlo A isotáctico ¿No? Equivalente Obviamente No es No es digamos Que queda Isotáctico Sí Es equivalente Y voy primero ¿No? Barrita por barrita Donde comencé Voy empezando Y voy terminando Donde yo quiera Si ustedes quieren Pueden empezar De aquí para allá O pueden empezar De aquí para allá O pueden empezar De aquí Para donde ustedes quieran Las cosas que por criterio Van a llevarlo A una estructura Isotáctica Equivalente Por ejemplo Voy a empezar de aquí De aquí voy a empezar Para allá ¿Ya? Y veo ¿No? Miren este de acá Ya quedó que Sí o no Esto ya es isotáctico ¿Está bien? Sí Sí Ya está isotáctico No le hago nada No le puedo cambiar Su condición A dos apoyos móviles Porque ya esto Es isotáctico No hay que más Hacerle ahí Ya eso lo dejo No lo toco De otra palabra No lo toco Muy bien Ahora me voy aquí Ahora me voy a aquí Miren Me voy a esto de acá Aquí tengo Cuatro apoyos fijos Perdón Tengo dos apoyos fijos Y cuatro reacciones Esto está Hiperestático No está isotáctico Entonces lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Pregunta ¿Dónde me conviene Liberar el apoyo En dos móviles? Arriba ¿Por qué arriba? Porque al otro lado Le puedes poner uno Y aquí uno Y allá En la otra barra La que está La rótula No he hecho en el Centro Va a quedar ya Isotáctico también Correcto Miren Así uno tiene que ir Haciendo las cosas Así es la clave Muy bien Eso es correcto Entonces agarro Lo borro a este señor Lo borro Para eso ustedes Tienen que ser hichis ¿No ya? Y lo que ha hecho el compañero Lo puede transformar Él en dos móviles Y lo va a poner así Va a ponerle un móvil ahí Miren Tiene reacción horizontal Y el otro Lo va a colocar acá Pues Y la superposición De ese señor así Con ese señor así Le da el mismo Apoyo que tenía Anteriormente ¿Está bien? Jóvenes ¿Qué dicen? A ver ¿Me escucho? Sí Sí Es correcto Muy bien Entonces aquí yo le pongo Que este está ok Listo Otro que se formó ok Este también Este también se hizo ok Miren Pero todavía no es la solución No puede darse el caso Que por acá me quede Que tengo que cambiar La combinación No puede ser Que este Me convendría Que se quede Digamos Como fijo Y aquí lo tendría que liberar Pero vamos bien Por ahí el criterio Así se hace Sigamos Empecemos con esta otra barra Acá Miren Esta barra acá Igual ¿Dónde me conviene Liberar los apoyos? Arriba Arriba también Pues no No me convendría Que abajo Porque tendría que Otra vez se formarían Móviles acá Entonces agarro Lo borro Ese apoyo Que coloqué Y le pongo Lo que está diciendo Arriba Y miren ¿No? Qué bonito ¿No? Aquí Como ya tiene aquí Un apoyo Fijo Le falta un móvil Y ese móvil Lo voy a colocar Así lo voy a colocar Miren Ahí Así No importa Cómo lo coloquen Echado o parado Ya está Ok Pero le falta otro móvil De otro sentido Para que se haga Isotántico Entonces me conviene Colocarlo a esta barra ¿Y cómo es la clave? ¿No? Este señor de aquí Produce horizontal Y este me produce vertical Y ambos La intersección Me produce Un fijo Y esto está ok Y este también Está ok ¿Está bien? ¿Me dejo entender Júvenes O no? Sí, sí Muy bien Sigamos Ahora empiezo Con esta otra barra Acá Miren Esta barra acá De la misma manera Tiene cuatro reacciones Está Hiperestático ¿Dónde me conviene Liberarlo? Abajo Abajo Muy bien Abajo Lo borro eso Y lo reemplazo Por apoyo Móvil En este caso Me conviene hacer La combinación Con esta dos barras ¿No? Entonces le voy a colocar Aquí un móvil Así Y el otro Lo voy a colocar Para este lado Y miren Que se formó Aquí Quedó ok Y aquí también Quedó ok ¿No es? ¿Cómo es? ¿No? Todo es una Un fuego de bigote Dijo Plater Ahí está Miren Todo es un fuego de bigote Ahí está Todo está Eso táctico Ahora ¿Qué me está quedando Aquí? A ver Me está quedando Esto de acá Todo esto Me está quedando Así Y me está quedando Una barra Hipotática Acá Lo voy a pintar De color Amarillo Verde Aquí me está quedando Este hipotático Acá miren ¿No? Me está quedando Este hipotático Ahí ¿Qué hago? A ver Descomponer El apoyo Donde está El empotrado Ya Muy bien Lo voy a descomponer Este apoyo De acá Dice el compañero Este ¿No? Sí Ya ¿Eso es correcto? Nombre Montenero Gracias Para mandar Ya el 27 Yo creo que Lo entero Yo creo que Me lo voy a dar Y vamos a El examen Allá En los módulos Ya Bueno Sí Vamos Después le voy a comentar Eso Entonces el compañero Me está diciendo Que lo va a liberar Aquí ¿Está correcto eso? Y más o menos ¿Cómo sería La descomposición De ese apoyo Fijo ahí ¿Dónde me conviene Colocar los apoyos? En lo único Que hay acá ¿No? No queda más Digamos Colocarlo en esas dos barras Porque no tengo más ¿No? Entonces lo voy a colocar Este señor así Así Mire Así lo voy a colocar Ahí Y el otro Lo voy a colocar En este otro sentido ¿No? Así ¿Correcto? ¿Está bien? Chicos Muy bien Entonces se hace ok Y listo Bueno Ya está Miren Pero Ojo ¿No? Ojo Aquí ¿Qué me está quedando? Me está quedando Esto así Así Y ahí Así Me está quedando Esa estructura Parece que es Hiperestática Parece Parece que es Hiperestática Pero dijimos nosotros En un principio Que lo vamos a liberar El empotramiento Ahí está Lo vamos a liberar Este señor de acá Lo voy a borrar Esa vaina Lo voy a borrar Uy Lo voy a borrar Entonces agarro mi borradorcito Flic Lo borro Ya está Y en vez de ponerle Ese apoyo empotrado Le voy a poner Reacciones incógnitas En este caso Era X10 X11 Y el giro X12 Y ahora vuelvo a preguntarme ¿Será que ya es Isostático esto? Sí Sí es isostático Ya es isostático Miren que ¿Cómo es no? La cosa Todo tiene que quedarme Esto Perfectamente Isostático Equivalente ¿Me dejo entender jóvenes O no me dejo entender Sí se entiende Muy bien Siempre tiene que quedarle así ¿Qué pasaría digamos Si en el caso Suponiendo Suponiendo En el caso Le hubiera quedado aquí Un apoyo fijo Externo ¿Qué harían ustedes Para que sea Isostático? Cambiarlo por una barra Simple ¿Cómo? Un apoyo simple No Suponiendo digamos Que este apoyo aquí Hubiera parecido así ¿Qué harían? Lo liberaron Este ¿Qué se llama? Este apoyo encontrado Y sigue siendo Hiperestático Tengo Dos más dos Cuatro más uno Cinco incógnitas Una tengo interna Y cuatro externas ¿Qué harían? A ver Lo clásico pues jóvenes Agarran Lo borran Y lo reemplazan Pues por cargas incógnitas No hay más que hacer No hay más que hacer Se ponen otra X Y otra X Nada más Y ya está Pues miren Este de acá Con este de acá Hace isotacticidad Y ya está Y ya está Bueno Espero que se haya entendido El ejemplo ¿Se entendió o no se entendió? ¿Tienen preguntas al respecto? ¿Qué dicen los demás? Auxiliar Una consulta Pregunte Siempre tiene que quedar Un apoyo móvil Externo O empotrado ¿No? Para que Sea No móvil No móvil Fijo Va fijo diré ¿No? Fijo ¿No? Exacto Exacto Para que sea estable Claro Siempre Trata de dejar Uno que quede así O uno que quede así Pero nunca dejes uno así Nunca dejes que se quede así Eso está mal ya Esto sí está correcto Basta que dejes uno así Ya la estructura está quieta No se va a mover Porque este presenta Reacción horizontal ¿No es? En cambio este no presenta así Porque no presenta horizontales Entonces este sí es correcto Y este mucho mejor todavía Porque este es empotramiento Digamos No está fijo ¿Ya? ¿Está bien? Y el tema de los apoyos móviles Eso también es el criterio de uno ¿No? O sea Podemos intercambiar Las posiciones Exactamente Eso ya es criterio propio De cada uno Por eso yo le decía Miren Para este caso Vamos a poner el láser Aquí A mí no me comen Aquí miren Por ejemplo Aquí no puse ningún móvil ¿Por qué? Porque basta Que yo coloque aquí El fijo Y a este lo volví Hizo táctico Ahora ¿Qué pasó aquí? Podría haberlo colocado yo Como dos móviles Aquí estos dos Pero no iba Este iba a quedar ya La estructura Iba a quedar hipostática Entonces no me convenía Poner los dos móviles Un móvil acá Y otro móvil acá Porque iba a quedar hipostático Entonces lo que hice Fue colocarlo aquí El fijo Los dos fijos Y no coloqué ningún móvil Y aquí lo descompuse nuevamente ¿No? Aquí estaba el apoyo fijo Entonces ya Fijo con otro fijo Se hizo hiperestático Entonces al ser hiperestático Lo volví a descomponer A criterio ¿No? O lo volví a descomponer Por eso es que se descompone A partir de sus articulaciones Porque cada grado de libertad De la articulación Es un apoyo fijo Ficticio Es a criterio ¿Ya? Es a criterio Hay que transformar El objetivo es transformar esto Cada barrita O cada portiquito O vía que quede Hay que transformarlo A isotático equivalente Para que sea lo ok ¿Ya? ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Listo, listo Fernando, otra consulta ¿Qué pasaría si Digamos En un examen El docente Y nos lo pone En el apoyo fijo Nos pone un apoyo móvil Digamos Y aquí abajo Tiene esto empotrado ¿Cómo, cómo? A ver, a ver Ahí donde está El apoyo fijo Digamos Tiene un apoyo Móvil Ya Y yo me quedaría Con el apoyo empotrado ¿No más? Claro Te quedarías con este Pues ya liberarías Este señor de acá Nomás sería liberarlo Y este lo dejarías Nomás como empotramiento Liberarías este señor de acá Que sería un X Sub Y Pongámosle Y lo dejarías este Pues ahí nomás Digamos ¿Ya? Obviamente te va a quedar así Mirando Ahí Ahí Y bueno Aquí tenés otro ¿No? Entonces Como ya aquí tenés Dos redundantes Que están Digamos Que no se conocen Lo que te conviene A vos Es liberar este Y liberarlo este ¿Ya? Lo liberás este señor De aquí Un X Sub Y Y este también Lo liberás Un X Sub J Pero ojo No siempre va a quedar así Porque es dependiendo De tu condición Que te quede acá Segura La rótula Porque vos vas Seguramente Vas a elegir Por criterio Colocar la rótula Aquí Matar tres Digamos Un saque Por eso es que Es medio que raro Que te quede así La estructura ¿Ya? Es raro No vas a colocarlo Aquí Digamos Tu rótula Porque no te conviene Vas a matar Un grado Aquí El objetivo De la rótula Es meter Donde maten Más incógnita Donde haya Más grado De libertad ¿Ya? Yo por ejemplo Si es que hubiera Hecho eso Me convendría A mí Haberlo colocado Una rótula Ahí Digamos ¿No? Antes de que Haga la descomposición Ahí Si yo lo sacaría Esta estructura Me iba a quedar así Mira El empotrado Ya me iba a quedar Isotáctico Y el otro Iba a quedarme así Con el apoyo Móvil Y el otro Por acá ¿No? Así Entonces aquí Les faltaría Un fijo Nomás Para que sea Isotáctico Y aquí El otro fijo Y se acabó Mira ¿Sí o no? Es que tener Criterio Aquí Para poner La rótula Donde me conviene No siempre Te va a quedar Así como me estás diciendo Si aquí fuera un móvil Y aquí ya lo dejaría Con el empotrado Sí, está bien Lo dejar con el empotrado Pero liberás este de acá Y también tenía que liberar este ¿Ya? Para que sea Isotáctico ¿Se entiende? Sí, sí Ok Vas a practicar Harto esta parte De acá Porque Con esa Con esa Demostración Ahí acaba El ejercicio Claro Esta es Digamos La demostración De lo que Va a quedar Digamos Va a quedar La estructura Ok Digamos ¿No? Ahora vos Para tu respuesta Que vas a presentarle Va a ser este Pues ¿Dónde está? Pues Esto 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 va a presentar Primero Adicional ¿No? Ahí está la rótula Lo adicional La rótula Después de componer Y por último Y por último Presentar la respuesta Que vendría a ser esto Espera un ratito Vamos a copiar Lo mejor de acá Primero Haces esto ¿No? Ya pones tu rótula La Sale Y lo dejas así Luego de lo descomponer Lo descomponer Vamos a ahorrar esto A mí Lo descomponer Y verificar Si hay La condición De isostático Equivalente Está demostrado Que sí Entonces Esta opción Que has colocado aquí Es correcto Es correcto Que la estructura Va a quedar De esa manera Va a quedarme así Aquí se van a liberar Estos apoyos X10 X11 Y el giro X12 Y la rótula Ya lo pones ahí Obviamente Así Ahí Ahí Y el otro Por acá Y ahí ya vos le pones Los momentos Los momentos incógnitos Que con esa condición Ya va a quedar Tu estructura Isostático Equivalente Ya Pero sí o sí Tienes que hacer Este acá Primeramente Presentar tu estructura ¿No? Cómo lo vas a descomponer Luego Descomponer Un sistema Isostático Equivalente Que es Acá Lo que hemos Acabado de hacer Y por Último Das la respuesta Que Que lo que estás Proponiendo vos Con rótulas adicionales Está correcto ¿Ya? El docente más Se va a fijar En esta huevada de acá Si aquí lo has hecho bien Es obvio Que la respuesta Que vas a presentar Es la misma Que está acá Pero la que estás proponiendo ¿Se entiende? Ok Así que no le peles En esta parte de acá Ojo Esta es la clave ¿No? Esta es la clave Si vos lo descompones Así tal como está El docente Esto va a poner Directamente 100 ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto está Cumple la condición De estaticidad Esto es equivalente Isostáticamente Entonces la Rótula que yo estoy Adicionando con las cargas Incógnitas Esto es isotático Este pórtico ¿Ya? Este pórtico cerrado Es isotático Cumple eso ¿Se entienden? O no me entienden Jóvenes Ok No No me van a tratar Con el docente Se han tirado La mayoría No está pasando Clase Ustedes No ¿Cómo huele? Ya Bueno Entonces Jóvenes Ese digamos El objetivo De esta materia ¿Ya? Nada más Que eso El objetivo De esta materia Agarrar Y descompone El objetivo De la materia Pero no El objetivo De este tema No de la materia Agarrar Y descomponer Y ver Digamos Si queda Isotático ¿No? Y presentar Su respuesta Aquí este Es ok ¿No? Pero lo que más Va a mirar Tienen que hacer Sí o sí Es esto de acá ¿Ya? Este sistema Aquí Descomponer Y ver Dónde quedó Todo Ok 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 ¿No? Así Bueno Vamos a hacer Otro ejemplo O es que ya es hora No es temprano Todavía Es temprano Vamos a seguir Haciendo otro A ver Aquí tengo A ver Décimo S Esto lo vamos a hacer En la siguiente clase Ya vamos a hacer Otro ejemplo También Porque Voy a preguntar Uno de estos Y el otro también Ya El sistema Isotáctico Equivalente En casa De viga En viga En viga Igual Puede utilizar Con corte Con corte No te conviene Hacer con corte En viga No te conviene Mira A ver Suponiendo A ver Suponiendo 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 Porque este Es con rótula Cuando el circuito Cerrado En viga Sería Liberar reacciones No más Exacto Pero también Puedes hacer Digamos Adicionar Rótula Suponiendo Que tengas Esto Ahí tenés Una Una Estructura Súper Abundante A ver Cuánto sería Aquí 2 más 2 4 4 Ok Podría ser Que yo adicione Podría ser No estoy diciendo Que O bien Lo libero Digamos Estos 4 Reacciones Acá O bien Lo libero Esas 4 Aquí O Lo libero 3 de acá Y una de acá Digamos Igual que El isostático O simplemente Podría liberar El giro De acá Y estos Dos señores De acá Como sea La cosa es que Cuando es Vigas así Simplemente Predomina Digamos Lo que es El inciso A Eterno Es una Estructura Abierta Y Hay que Liberar Lo que son Los apoyos Pero también Podría adicionar Articulación La pregunta Es donde Me conviene Adicionar Articulación Acá Y aún ¿No? ¿Qué creen? A ver ¿Dónde convendría Colocar una Articulación? ¿Qué dicen? A ver ¿Cómo dijo? ¿Dónde me conviene Adicionar Articulación? ¿Puedo usar El inciso El inciso B De acá Mire Perdón ¿Puedo utilizar El inciso A Que es El más clásico Liberando Reacciones En vigas Abiertas Y Perestáticas Pero también Podría utilizar El criterio C Adicionando Articulación La pregunta Es donde Podría ser Ahí en el Apoyo Entre el Empotrado Y el En ese Empoyo ¿Aquí? No, no En la mitad De la viga Por acá Sí, por ahí Ahí Ya, a ver ¿Cómo quedaría Eso? A ver Me va a quedar Así, a ver ¿Sería Dos Articulación En todo caso? Podría ser ¿No? Podría ser Así me quedaría ¿No? Aquí me va a quedar Digamos Si yo quiero Lo pongo El fijo acá Este es un fijo Ficticio ¿No? Vamos a ponerlo así Igual no No hice nada ¿No? Podría liberar Este y ya lo hago Isotáctico Luego ¿Qué más liberaría? A ver Ah, no Pues está mal Ah, no Está bien Está bien Luego Pues tendría que liberar Este señor De acá Digamos ¿No? Podría liberar Todo de aquí Y así Digamos Podría hacerlo Isotáctico Pero Aquí hay algo Erróneo A ver Estos son móviles Móviles Inmóviles Si yo estoy poniendo De la articulación Este queda volando Y aquí se pone Un fijo Ficticio Si está bien Así es Podría ser dos articulaciones También Podría ser Pero Yo le diría Que mejor Cuando es estructuras Vigas así ¿Cómo se llama? Vigas Hiperestácticas De N Apoyo Les conviene Digamos Hacer eso Que les digo ¿No? Liberar Externamente Las reacciones Pero también Pueden combinarlo Con rótula Podrían colocar Aquí también Una rótula Y ya la estructura Quedaría así Miren Aquí está el fijo Móvil Móvil Y este lo dejo En blanco Y el otro Quedaría así ¿No? Bueno Este quedaría Isostático Y aquí le pongo El fijo ficticio ¿No? El fijo ficticio Ahí está Y de igual manera ¿No? Tendría que liberar Aquí este Y uno de aquí ¿No? Cualquiera de estos dos Pero menos este ¿No? Este está prohibido Lo dejo Más ese como fijo Pero liberaría Igual ¿No? Igual se harían tres ¿No? Tres se harían ahí Ya muy bien Entonces Cuando tengas viga Te conviene hacer Digamos Liberar reacciones ¿Ya? Te conviene liberar Las reacciones En el caso Más Más Extremo Digamos Que tengas Varias Podrías colocar Digamos Rótulas Podrías ¿Ya? Pero se puede Pero no se puede Hacer corte Porque imagín Te va a quedar Más incógnita De la que De la que Me citás Digamos ¿Por qué? Porque haces corte Y te va a quedar Más bien ahí Tres esfuerzos Más internos Ya ¿Algún ejemplo Donde más o menos Explique eso Sobre el corte Ya vamos Ahorita vamos a hacer eso Mira aquí hay otra estructura ¿No? Aquí está con respuesta Y todo Miren Vamos a ver ahorita A ver este Miren Vamos a hacer Haciendo corte Acá Lo vamos a hacer Haciendo corte Este acá Ah no es el mismo ¿No? Es el mismo Ah no no es el mismo Es el mismo No 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 es el mismo Este tiene más rótula ¿No? A ver Es lo que es la rótula La diferencia Ah ideal Y aquí va a cambiar Todo ¿No? El grado hiperestático Todo va a cambiar acá Tiene tres circuitos cerrados Sí Muy más por eso ¿No tienen ustedes Modelo por ahí? A ver Hagamos este de acá A ver Cuando sea Estructura cerrada Ya Mayormente Digamos Cuando quieran hacer Realizando corte Como dijo el compañero Van a ver Que las estructuras Van a quedar así Se va a tener Este tipo de formato Va a ser isotáctico Eterno Se va a presentar así ¿Qué es isotáctico Eternamente? Pero internamente Es hiperestático Entonces ahí Te conviene a vos Digamos Realizar Corte ¿Ya? Por ejemplo A ver Mirá Voy a hacer corte acá Corte acá Y corte ahí Entonces la estructura Te va a quedar así A vos Y aquí quedó otra vez Cerrado Igual Podría hacer corte ahí Digamos Pero ya esto quedó Inconcluso Quedó inconcluso No me convendría Hacer el corte ahí Vamos a otra combinación Acá En vez de colocarlo ahí Podría haber colocado acá Miren Vamos a borrar esto Podría haberlo colocado A ver A ver A ver Aquí A ver Que pasaría Lo coloco aquí Y aquí Ya esto queda abierto Y A ver A ver Y lo coloco acá Entonces la estructura Me iba a quedar así Ahí 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 Ah no Aquí está abierto Perdón Más o menos Así quedaría Y ahora miren Esta estructura Es abierta Con nada más Haciendo tres cortes En puntos estratégicos Donde se me abra La estructura Completamente Yo lo transformé En una estructura Isostática Equivalente ¿Por qué? Hice un corte acá Miren Ahí Y me quedó ese hueco Ahí está Hice otro corte acá Y me quedó este hueco De acá Luego hice un corte Por acá En este punto estratégico Ahí Hice menor Todo está abierto La estructura Todo se puede seguir Y allá puedo encontrar Los esfuerzos El objetivo Del inciso B De lo que es Realizando cortes Es ver Dónde me conviene Hacer el corte Justamente necesario Para que mi estructura Quede Liberada Internamente Y donde vos Digamos Realizas tu corte Ahí vos vas a reemplazar Por cargas incógnitas En este caso Bueno No serían cargas incógnitas Serían esfuerzos incógnitas Serían los esfuerzos X1 El corte sería X2 Y los momentos ¿No? Todo eso son Los esfuerzos internos ¿Ya? 3 y 3 Serían 9 ¿No? Veamos ver el grado Hiperestáctico interno A ver cuánto saldría Sería igual a 3 veces El número de anillos cerrados Que serían 3 igual ¿No? 3 Menos logrado Libertar la rótula Como no hay Mueve ¿No? O sea que 9 veces Hiperestáctico interno Y tiene que cumplirse eso ¿No? Tiene que cumplirse Haciendo 3 cortes Yo la estructura La puedo abrir La primera opción Fue que yo le coloqué acá ¿No? Las 3 arriba Y no me convenía Porque aquí abajo Quedó cerrado Entonces hay que buscar Otra combinación Donde yo haga cortes ¿Para qué? Para que mi estructura Quede abierta Quede abierta Y van a ver Que el grado Hiperestáctico externo Va a salir 0 Van a ver 3 veces el número De anillos Apoyo menos 1 Que sería 2 menos 1 1 ¿No? Menos Grado de libertad En los apoyos Aquí tengo 1 más 2 3 0 ¿Ven o no ven? El grado Hiperestáctico externo Es 0 Quiere decir que Con esta condición De apoyo Ya es isotáctico Pero internamente Es hiperestáctico 9 veces ¿Se entiende? Sí Eso tiene que ver ¿No? Para hacer cortes Tienen que poner Puntos estratégicos Donde conviene Hacer cortes No es nomás Colocar donde yo quiera Porque Si yo coloco Un punto No me favorece En nada Hacer cortes En ese punto Porque muchas veces No me ayuda En nada Sigue siendo cerrada La estructura Por eso es que Los coloqué Estos dos cortes Aquí Y el otro Por acá Para que se quede Abierta la estructura ¿Por qué? Porque si yo agarro En parte Y le aplico Aquí una corriente La corriente va a viajar Y aquí queda libre Sigue por acá El circuito sigue Aquí queda libre Sigue, sigue, sigue Sigue Y aquí queda libre Amorlado Y vuelve a seguir No queda libre O sea que la estructura Es abierta Ya no viene a ser cerrada ¿Ya? Entonces cuando vos Realicés el punto El inciso B Tenés que verificar Donde te conviene Hacer el corte necesario ¿Ya? ¿Se entiende jóvenes? ¿O están chinos? Está bien, está bien Mira está Sigamos entonces Vamos a hacer Este de acá Este tiene una trampita Que la mayoría En esa época Del semestre Le ha pelado Lo vamos a realizar Y aquí miren Aquí el docente ¿Cómo es no? Él lo ha puesto Para que esa formulita Que yo les enseñé Grado interno Y externo No le va a cumplir Acá van a ver Ahorita lo vamos a verificar Vamos a copiarlo Esto Ahí está Primeramente ¿Qué se hace? Calculo eso ¿No? Tres veces El número de anillo Pero el número de anillo Es igual al número de anillo Abierto Más los cerrados Veamos ¿Cuántos cerrados Tengo acá? Tres Tres Muy bien Entonces sería más Tres ¿Y cuántos números Anillos abiertos habría? También tres Tres ¿No? Sería entonces Número de apoyo Uno Dos Tres Cuatro Apoyo Menos uno Tres Cerramos eso Y menos los grados De libertad Aquí tengo Nada Perdón Perdón Aquí no tengo nada Vale cero Pucha Cuatro Seguimos Aquí sería Uno más dos Sería Más de Cuarenta Con el cuatro Menos los grados De libertad De la ropa Más los grados De libertad De la rótula ¿Cuántos De rótulas Tengo? ¿Y cuántos De los grados Está bien? A ver Empezamos por este Seguimos 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 Vamos a ver Aquí habrían Dos ¿No? Cierto Aquí también Habrían dos ¿Y acá? Dos también ¿Y acá? Uno Uno Correcto Ese es correcto ¿Cuál es tu nombre? Lígero Lígerón ¿No? Ahora vamos a ubicarlo Lígerón 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 ¿Por qué? ¿Por qué decir Que es uno? Lígerón ¿Cómo te diste cuenta Que es uno? Hay una barra Conectada Nomás Y cuando hay Uno menos uno Pero se pone uno Nomás Exacto Exacto ¿No? Esta rótula Acá Ojo Miren Esta rótula Ahí Vamos a Entrarme ahora Aquí Agrandar un poco Miren Miren Lo bien Esa Esa rótula No está Articulando A las cuatro Barras Sino que Esa Esa barriga Está articulando Solamente A esta barra Interior ¿Ya? No está articulando A todo El pórtico En otras palabras Es como si Esta barrita Aquí horizontal Simplemente Se está apoyando Nomás Ahí como Soporte A esta columna Acá A la columna Que está con el Apoyo Móvil Pero no le está Transmitiendo Momento No le llega El momento No le está Transmitiendo Hasta tres barras Ahí muere El momento ¿Ya? Ahí se está Muriendo El momento No le está Transmitiendo Nada más Solamente le Transmite Fuerzo Cortante Y puede ser También que le Transmite Fuerzo Normal ¿Ya? Pero no le está Transmitiendo Momento No No se va a hacer Cero el momento Para estas barras Para estas tres barras Solamente se va a hacer El momento cero Para la barra Horizontal ¿Listo? Es que hay que tener Cuidado Ahí ya Hay que tener Cuidado ¿No? Porque lo vean La rótula Ahí ya Serían cuatro Barras Menú Un o tres Estarían mal ¿Ya? Estarían mal Muy bien Entonces Uno ya La respuesta Es uno Ahí la El grado De libertad Siempre va a ser Uno ¿Ya? Siempre Ojo Había un No me acuerdo Qué clase Fue Si fue presencial O virtual Donde yo le puse Esto así Ahí Esto El grado De libertad En cada Este es uno Y también es uno Pero Pero Cuando usted Deja la decomposición De una estructura Isotática Equivalente Ustedes lo que van a hacer Es cortar esto Porque esto No es una estructura En sí Digamos Viene a ser un cable ¿Ya? Es que está añadido Mediante Perno O puede ser Que esté Con anclaje No se fue yo ¿No? El punto Es que esto Viene a funcionar Como un cable Un tensor ¿Ya? Un tensor No es lo que ha llevado Isotática En Belmonte Les enseña a hacer Esto No es tensores Entonces Esto tiene Solamente Amite Esfuerzos Normales ¿Ya? Solamente Así que Cuando ustedes Vean Este tipo Así Esta estructura Con dos rótulas Así Solamente Apoyadas Ahí Trabájenlo Como si fuera Un tensor Ya en otra palabra En el corte Trabájenlo Como si fuera Una redundante Interna Así Y le ponen Ahí ¿No? X subí Y X subí ¿Ya? Solamente Trabájenlo Así No No transmite Nada más El tensor Digamos Trabajan Solamente A comprensión O a tracción ¿Ya? Solamente A eso Trabajan Los tensores Ya muy bien A ver Entonces ¿Cuántos serían? Dos Cuatro Seis Siete Serían ¿No? Los grados de libertad En la rótula Sumando Dos Más dos Cuatro Más dos Seis Y más uno Siete Entonces serían Siete acá ¿Cuánto haría? Serían Tres Por Seis Siete Ya muy bien Siete Y aquí Da once ¿No? Ya está Listo ¿Cuál sería Ver el inciso Correcto Aquí? ¿Sería el B O sería el C? Sin hacer Lo demás De entrada Este está Descartado Entonces la respuesta Estaría O bien Este O bien Este Pero miren Acá Aquí es igual El criterio ¿No? El B sería ¿No? Tendría que salir Este ¿No? Tendría que salir Este Este No creo Porque Externo Cero Dudoso No creo Mira tantos Apoyos Externo No creo Ni idea Así que Difícil Y van a ver Que aquí Esa fórmula Que yo les propuse Anteriormente No cumple Para este ejercicio Van a ver Que el docente Es Manditano No me voy a poner Trampitas Ahí Miren Por ejemplo El grado Hiperestático Externo Yo lo hago Con la fórmulita Que le dije Que es válida Para la fórmula Pero no siempre Es para los pórticos Y viga Es igual A Número de apoyo Que era 3 También Menos los grado Yo estaba en los A ver Número de apoyo Menos 1 ¿No? Es el número Anillo abierto Serían 4 Menos 3 ¿Está bien? Y es así ¿No? 3 por 3 es 9 Menos 4 5 O sea que Tengo 5 Redundantes Externas Y es lógico ¿No? Miren Basta con este apoyo Ya este de acá Y más gente de acá Y más gente Ya está digamos Por demás ¿No? Pero El docente aquí ha puesto 4 3 ha puesto La respuesta Es esta Por si acaso El inciso Es 3 Esa es la respuesta Pero No salió ¿No? Con nuestra formulita Miren Y ahí Tumbejo eso ¿No? Veamos A ver El interno Si es verdad El interno Obviamente Me tiene que salir 2 Pues ¿No? Si aquí hay 5 Aquí tiene que salirme 2 A ver Veamos 3 veces El número Anillo cerrado Serían 3 3 también Menos 7 ¿No? ¿Ves? Sale ¿No? 2 Si yo sumo 2 me da 7 3 por 3 9 menos 7 Es 2 Logrado Pero aquí El apuesto Que internamente Va a liberar Veamos A ver Hay que llevar A esa respuesta Hay que llegar A esto Que me han puesto Acá Vamos a ver Como les digo Esta fórmula No siempre Es válida No siempre Lo que le va a decir Lo correcto Va a ser Tengo 7 Redundantes 5 Contas Dentro ¿Ya? Ok Vamos a copiar Esto entonces Vamos a copiarlo Auxiliar entonces Para llegar A esa respuesta Hay que componer Sí o sí Obviamente Por eso es que Los obliga Como diciendo Obligándolo A descomponerlo ¿No? Lo está haciendo Y a lo último Cuentan solamente Descomponen A partir de su Articulación En la estructura Y luego cuentan ¿No? Cuál conviene Liberar Cuál no conviene Y todo eso Así es Indocente ¿No? Los obliga Digamos Como a descomponer La estructura Tal como lo ven En su estado Los obliga A descomponerlo ¿Ya? Tengo 7 Redundantes ¿No? Ya Muy bien Vamos a ver Cómo lo hacemos Primeramente Aquí está El diamante Tipo diamantes ¿No? Están entendiendo A lo demás Joder Están muy calladitos Ahí O no están entendiendo Si no entienden Pregunten Ya No tengan problema En preguntarme ¿Qué cosa? ¿Ya? Ahí está Tiene el apoyo Descontrado Aquí Fijo Y mueve ¿No? Fijo Listo Entonces donde haya rótula Lo descompongo Agarro Agarro Y voy a borrar Entonces Lo borro aquí Así lo voy a borrar Grande Lo borro aquí También Ahí está Aquí también ¿No? Borro aquí Y borro aquí ¿No? Ojo ¿No? Esto solamente Ahí Creo que está Listo Entonces donde coloque Digamos Donde haya la rótula Lo que se hace Es reemplazar Por esto Vamos a poner Apoyo Fijo ¿No? Por ejemplo Aquí Bueno Lo que es Esta barra Que está aquí Como emboladizo Esta barra Articulada Solamente Para la Horizontal Si o si Voy a colocar El apoyo Este ¿Ya? Ahí Lo dejo Ahí No puedo Colocarlo Podría colocarlo Acá Digamos No hay problema Pero ¿Para qué? Digamos Si ya Este pórtico Aquí Está súper Abundante ¿Para qué? Digamos ¿No? Ahí Lo voy a dejar A ver Ahora ¿Dónde me comien? Lo voy a colocar Acá Ese apoyo No se puede poner A otro lado ¿No? Si o si Ahí O a su ladito Si ¿No? Podría ser aquí Ahí podría ser ¿No? Ah no Pues No 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 Así está bien Pues Porque este transmite Esfuerzo cortante Y normal Si Se puede Se puede O a qué te referís Donde podés ponerlo A su ladito O sea que No se puede poner Más arriba Si o si Tiene que ser A su ladito ¿No? O sea Claro 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 Exactamente Veamos a ver esto De acá Aquí tengo Tres rótulas Entonces serían Dos apoyos Fijos Fisticios A ver Lo voy a colocar Aquí A ver El uno Lo voy a colocar Así A ver A ver El otro acá Ya Ahí De igual manera Aquí ¿No? A ver Uy Está por ese feo Ya Lo voy a poner El uno acá Ahí Y el otro Lo voy a colocar O también podría colocarlo A este lado No importa Para que uno sea muy Aquí Da igual Ahora este Igual ¿No? Lo voy a colocar El uno acá Y el otro por aquí Como pueden ver Miren Estoy colocando Los dos apoyos Fijos En cada Por cada dos grados Dos grados De libertad En cada rótula Que tiene Esta unión de barra Le corresponde Dos dos móviles En cada rótula Ahí están Y aquí está El otro Listo Ahora veamos ¿Será Isotático? No es isotático Al ojo No es No me quedó nada Isotático acá Habría que hacer algo Aquí ¿No? Supuestamente La respuesta Que tengo Dice que tengo Cuatro internos Y tres externos O sea que me está Restringiendo acá ¿No? Que libere Tres externos Veamos a ver Qué podemos hacer Para comenzar Miren Empiecen primero Por esta barrita Acá Lo borro Este señor De acá Ahora El otro móvil El otro móvil Lo voy a colocar así Pero Un ratito Vamos a Ponerlo mejor De esta manera Ahí Así Así lo estoy colocando Ese móvil Y lo otro Para no poner Otro móvil Ahí mismo Así Lo voy a colocar Como carga Incógnita Interna Lo voy a poner Como esfuerzo Portante ¿Ya? Es correcto También hacer eso ¿Se entiende Joven O no Se entiende Ya muy bien Esto me da igual Un apoyo Fijo Ficticio ¿Por qué? Porque estoy liberando Un apoyo Y el otro Lo estoy transformando En una Carga incógnita Por acá Un ratito Para esta barra no pasa nada, lo dejo, pero aquí ya está súper abundante, ¿no? Súper abundante. Miren acá, ¿no? Lo que voy a hacer. Voy a agarrar esta barrita de acá, está hipostática, ¿no? Está hipostática, ojo. ¿Cuál apoyo me convendría a mí de estos dos liberarlos en dos móviles? A ver. El que tenga el apoyo fijo. ¿Cuál es ese? ¿Barra oblicua o barra vertical? La vertical. Muy bien. Ya, ya, ya me estoy entendiendo. Sería este, ¿no? Muy bien. Entonces sería lo que me estás proponiendo vos es hacer esto. Le voy a colocar el móvil así, miren, ojo, ¿no? Estoy poniéndolo vertical, ¿no? No estoy poniéndolo perpendicular a la barra inclinada, lo estoy poniendo vertical. Y el otro lo voy a poner horizontal. Así lo estoy colocando. Igual me produce un fijo. Y ya esta barra quedó ok también. Ahora aquí, bajemos acá. Esta barriga de acá está hipostática. ¿No? Está hipostática. Ahora la pregunta al millón. ¿Cuál me conviene liberar de estos apoyos en dos móviles? El de arriba. El de arriba, ¿no? El de arriba. ¿Por qué? Porque el de arriba está hiperestático. Está esto de acá. Entonces necesita solamente liberarse un apoyo. Entonces lo agarro, lo borro a este señor de aquí. Y a este le voy a poner un apoyo móvil de esta naturaleza, ya. Ojo, que está vertical así, ¿no? Así está. Y el otro lo voy a poner contrario, ¿no? Algo así. Y la función de eso me genera isotasticidad. Este también está ok. Y este también está ok. Como pueden ver, ya estamos equilibrando todo de la mejor manera. Ahora miren acá. ¿Sí? Cuando hay barra de acido o licua, se respetan nomás los apoyos a 90 grados, ¿no? Claro, pues claro. Si, por ejemplo, tenés el apoyo fijo, vos sabés que sí o sí tienen que transformarse uno así y el otro así. No vas a ponerme o algo así, ¿no? Ojo, ¿no? Bueno, puedes ponerlo así o así, digamos, ¿no? Para que se forme, digamos, ese apoyo fijo. Pero también puedes ponerlo así, mira. Puedes ponerlo perpendicular a la barra, pero el otro, el otro también tiene que estar así, pues, ¿no? Obviamente. ¿Te das cuenta? Sí, sí. También, ¿eh? Pero si es que lo vas a colocar vertical o horizontal, tenés que colocarlo así como está este caso, ¿no? Pero si querés colocarlo así como lo estoy colocando yo ahorita, obviamente que ya tu apoyo va a quedar algo más o menos inclinado, ¿no? Algo así va a quedar el apoyo fijo. Ya no va a quedar, va a estar ahí medio inclinado con un ángulo, ¿no? Un ángulo alfa, ya, ¿no? ¿Ya? Pero sí o sí tiene que, sí o sí te tiene que generar lo que te estoy diciendo, ¿ya? El fijo, ya, tenés que respetarlo a veces. Ya no importa si lo pones inclinado a tu apoyo, pero el otro también tiene que estar inclinado con el mismo ángulo, ¿ya? Muy bien, sigamos. Sigamos, sigamos. ¿Me estoy dejando entender, no? ¿O estoy hablando muy leguacortada? ¿Se entiende? Ya, ¿quién es ese? Se hace la burla, ¿no? Ya, ya hacíamos. Ok, jóvenes, entonces miren, quedó ok, quedó ok. Este acá igual, ¿no? El caso típico quedó ok también. Ahora miren, me está quedando esta estructura. Ahí, ¿no? No lo tomo en cuenta el otro. Así me está quedando esta estructura. ¿Cuántas veces hiperestático es esto? Sí, ¿no? Parece que es medio que largo, ¿no? Pero miren acá. Miren esto lo que voy a hacer yo. Pucho. Perdón, perdón, me voy a ocupar. Esto está medio lento, ahora sí. ¿Qué me decía a mí inicialmente la respuesta? Me estaba diciendo que libere, que libere 4 y eterno 3, me estaba diciendo, ¿no? Si ya liberé un interno, esto es un interno, por si acaso estoy liberando una reacción interna X1. Voy a hacer lo siguiente, miren, voy a liberar este apoyo de acá, lo voy a liberar, lo borro entonces, y le pongo, no hay cargas incógnitas, sería X1, aquí sería X2, X3 y X4. Claro, como pueden ver, grado hiperestático externo, estoy cumpliendo que estoy liberando los 3, ¿se entiende? Lo estoy liberando los 3, ya está. Ahora, ahora, dice que el grado hiperestático, grado hiperestático interno, me está diciendo que son 4. Ya liberé 1 aquí, ya tengo este, entonces voy quitándole, ya me está quedando 3. Ahora necesito liberar 3 más, ¿no? Y miren, ¿no? Se supone que este apoyo, miren acá, este apoyo de acá, ojo, ¿no? Este apoyo de acá, con este apoyo de acá, es condición suficiente para que sea isotático equivalente. ¿No es por qué estos dos de acá ya están isotáticos? Entonces, me está estorbando este apoyo, y me está estorbando este otro apoyo. ¿Se entiende? Aquí hay, perdón, ya, me está estorbando entonces este apoyo, y me está estorbando este apoyo. Y como me falta, digamos, a mí llenar 3 acá, agarro, pues entonces yo los borro esos apoyos, los borro, porque son esfuerzos esos, los borro. Y le voy a poner cargas incógnitas, en este caso va a ser 4, aquí sería X5. Y aquí como era un fijo, sería X6. Y por acá sería X7. ¿Sí o no? ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? Y ahora miren, suman ahora, ¿no? Vuelven a sumar, ¿no? Y dicen, a ver, interno tengo 1, tengo 2, 3, 4. Cumple, ¿no? Internamente cumple 4. Ahora, interno, tiene que haber 3. Dicen, 1, 2, 3. 3, ¿no? 3 más 4, 7. Cumple el grado de hiperestaticidad. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cumple o no cumple? A ver, cumple, cumple, cumple. O sea que el docente como que los obliga, digamos, a transformar la estructura hiperestática en algo isostático mediante esto, ¿no? Transformándolo de esa manera, miren. Liberan reacciones eternas y también internas, ¿no? En este caso, y transforman también la estructura hiperestaticática. Y si ustedes lo hacían por el antiguo caso, les daba que externamente tenían que liberar 5, internamente liberar 2, ¿no? Liberar 2. Yo, si quería liberar 2 internas, sí o sí, me metería, digamos, 2 rótulas, ¿no? Aquí, aquí, ya estaba. ¿Lo ven? Al colocar estas rótulas, aquí tengo 1 más 1, serían 2, listo. Y luego liberaría las 5 reacciones. En este caso, a ver, ¿dónde me convendría liberarlas? Podría liberarlas aquí 1, aquí otro, y estos 2 de acá y uno de acá, ¿no? No, 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 estoy mal. Estoy mal, estoy mal. 5 tengo que liberar, se supone que tengo que liberar 5. Toma 2, 4, 5. Pero no me conviene acá liberarlo porque este sí o sí tiene que quedarse, ¿ya? Entonces, sí o sí tendría que haber liberado este señor de acá, serían 2, 3, ya. Y así, miren, en otras palabras, ustedes lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Descomponer la estructura a partir de su rótula e ir equilibrando, ¿no? Ir equilibrando, ¿no? Que estabilicen, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes, o...? Se entiende, se entiende. Ok. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, a ver si hay. Intente no hacer ese, a ver, hasta le le salga algo, ¿ya? Esta barrita de acá está unida, ya, no es que está libre, está unida. Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí a las 9 y media. La próxima clase vamos a realizar ejemplos de... Al ya reacción y esfuerzo interno mediante el método de la fuerza, ¿ya? Vamos a utilizar mucho las tablas de creación semográfica para resolver estos tipos de ejercicios. Sí, miren, a ver, vamos a juntarle esto. Miren, a ver, vamos a quitarle. Por ejemplo, yo tengo un sistema hiperestático, ¿no? Miren, y solamente me pedía ya la reacción horizontal en 2, dice, ¿no? Aquí al ojo, a ver cuánto sería su grado de hiperestaticidad. No sería así, mira, 1. 3 menos 2, 1. Es 1, ¿eh? ¿Está bien? Es 1. Es un pórtico, mira, un pórtico. Vos este pórtico lo puedes reescribir así, mira. Y ahí se hizo isotático, ¿no, eh? Este es un apoyo empotrado. Y con un móvil, basta que haya una rótula, ya el móvil yo puedo hacer sumatoria a la izquierda y hay otra reacción de acá, ¿no, eh? Pero aquí tiene una incógnita, entonces esa incógnita habría que hallarla por el método de la fuerza, ¿no? Y a mí me lo piden, ¿no? Allá la reacción horizontal en 2 me lo hizo. Y me piden que la rigidez sea constante, ¿no? Vamos a aprender a hacer eso ya en la próxima clase. Miren, por ejemplo, este ejemplo de acá, ¿no? Esto de acá, miren. Por si acaso este ejemplo de acá no es del docente, no creo que pregunte esto. Esto es de la... ¿qué se llama? ¿Qué universidad esto? Si no es de la EMI es de la Católica, ¿ya? Un lanzador, ¿no me acuerdo? Ya, pero algo así, miren, solamente el que pide allá, el desplazamiento vertical en 2, dice, ¿no? Aquí. Bueno, esto es otro ejemplo, no es isotáctico esto, que es el desplazamiento. Ya, pero tal vez vamos a hacer el... vamos a resolver este de acá, digamos, ¿no? Otras unidades, todo eso. Ya.